Ve a mucha gente preguntarle a esta chica en comentarios qué es exactamente eso que lleva y que enseña en el vídeo, así que vamos a responder esto. Lo que lleva a la chica es una ostomía, que no es más que una apertura artificial a la que llamamos estoma, y que va desde el interior del cuerpo hacia afuera para permitir la salida de orina y heces. A través de una cirugía conectan esta bolsa a una parte de tu sistema digestivo urinario para que la orina o las heces puedan salir por ahí. Esto se hace en aquellas personas a las que por motivos varios no les funciona bien una parte del tracto digestivo o del aparato urinario. Por ejemplo, puede hacerse una ostomía temporal después de una cirugía para permitir que el intestino se cure. Y después hay otras ostomías que son permanentes, por ejemplo cuando se elimina una parte del colon debido a un cáncer, una vez se ha extirpado la parte afectada. Lo importante es que tras la recuperación, una persona con ostomía puede llevar una vida perfectamente normal. Gracias a la chica del vídeo por visibilizar esto.